Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traemos una nueva auto faucet llamada CryptoDripper, con la cual vamos a poder reclamar hasta 6 criptomonedas. Os recuerdo que ya llevamos unas 8 o 9 auto faucets analizadas, por lo tanto si este es el primer vídeo que estáis viendo, arriba os dejo un enlace para que podáis empezar desde el principio viendo la serie de vídeos en donde estamos analizando este tipo de faucets. Muchos ya sabréis que antes de subir un vídeo hablando sobre alguna plataforma o de alguna faucet, me gusta hacer una investigación previa bastante a fondo. Además también me gusta traeros la mejor estrategia posible a seguir para facilitaros las cosas. Por lo tanto si veis que tardo más de lo habitual en subir un vídeo es por ese motivo. Lo primero que busco en una faucet evidentemente es que pague bien, pero también tengo en cuenta otros factores como puede ser algún sistema que nos permita a largo plazo cada vez generar más, o bien busco algunas que sean muy sencillas de utilizar, que no requieran de mucho esfuerzo para poder ponerlas a funcionar. Y la faucet de hoy la englobo en estas últimas, ya que no paga mucho en comparación con otras, ni tiene un sistema de niveles o de tareas en las que cada vez podamos generar más, pero lo bueno que tiene, y por eso a mí me gusta y voy a hacer un vídeo sobre ella, es que no tienes que hacer nada, solo hay que resolver un captcha para reclamar cada moneda, y no hay que hacer short links, no hay publicidades, no hay ventanas emergentes, es muy sencilla de utilizar, ya lo veréis. Entonces en la faucet llamada CryptoDripper vamos a poder reclamar hasta 6 criptomonedas, como son Bitcoin, Dash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin y Tron. Además me gusta porque solo tiene 6, pero además son 6 de las más potentes, de las principales. Y aquí vamos a ver el ratio de pagos que tiene cada una. Para Bitcoin nos garantizan que hay un Satoshi cada 10 minutos, para Dash entre 1 y 26 Satoshis cada 7 minutos, para Doge hasta 600.000 Satoshis cada 5 minutos, Ethereum entre 1 y 7 cada 8 minutos, Litecoin entre 1 y 43 cada 6 minutos, y Tron hasta 70.000 cada 7 minutos. Como siempre os recuerdo que para hacer estos reclamos tenemos que tener primero una cuenta en Faucet Hub. Es una micro billetera en donde vamos a traer nosotros nuestras propias carteras para cada moneda y todos los reclamos que hagamos van a ir directamente pagados a nuestras billeteras de Faucet Hub. Entonces el funcionamiento es muy sencillo. Abajo, como siempre, os voy a dejar un enlace para cada moneda. Cuando pinchéis en Dash, por ejemplo, vais a entrar directamente a esta página de aquí. Ya os pone aquí que esta es la Faucet de Dash. Ya ves que es todo muy limpio, no hay publicidades, no hay banners. Si clicamos aquí nos abren otras ventanas como sucede en otras páginas. Por lo tanto, bajamos un poco más. Y aquí ya nos dice que para Dash nos van a pagar entre 1 y 26 Satoshis cada 7 minutos. Y lo único que tenemos que hacer es aquí poner la dirección de nuestra billetera de Dash de Faucet Hub. Por lo tanto, volvemos aquí, buscamos Dash, como siempre os recuerdo, arriba en la sección de Deposit para ver nuestras billeteras. Vamos a buscar Dash, clicamos aquí, copiamos nuestra dirección, volvemos a la página de Dash y aquí la pegamos. Aquí ya nos indica otra vez el número de Satoshis y el tiempo. Y lo único que tenemos que hacer es darle aquí donde pone Start Claiming Free Coins. Pinchamos y ya veis que solo hay que hacer un captcha. Me piden letras y números. Le doy a Check. Y vemos que la página se ha actualizado. Bajamos un poco más. Ya me dicen que a mí me han enviado nueve Satoshis de Dash a Faucet Hub. Y nos dice que tenemos que tener esta ventana abierta para que cada 7 minutos nos vayan pagando los Satoshis. Abierta quiere decir que la podemos tener minimizada. No hace falta tenerla en el frente. Entonces vamos a ir ahora un momento a Faucet Hub para verificar que realmente nos han hecho estos pagos. Vamos aquí a la sección de Overview. Y aquí abajo ya vemos como CryptoDripper nos ha pagado nueve Satoshis de Dash hace 40 segundos. Por lo tanto voy a poner ahora rápidamente todas a funcionar para que veáis lo sencillo que es. Si pinchamos abajo en el enlace de Bitcoin, accederemos ya directamente a esta página. Lo de siempre nos pide aquí la dirección de nuestra cartera. Vamos a Faucet Hub, la copiamos. Pegamos y le damos a Start Claiming. Aquí nos piden números y letras. Y ya empieza de nuevo. Nos ha dicho que la mantengamos abierta para que en cada 10 minutos nos pague un Satoshis. Vamos ahora con la de Dogecoin. Volvemos aquí. Buscamos la dirección de Doge. Bajamos, pegamos y resolvemos el Captcha. Aquí ya sabéis, nos piden solo números y letras. Vamos con la siguiente, Ethereum. Copiamos dirección. Pegamos aquí. Resolvemos Captcha. Vamos ya con Litecoin. Mismo proceso. Y por último vamos con la de Tron. Como veis en un minuto he puesto todas a funcionar. No me ha saltado ninguna publicidad ni ningún banner. Ya os dije, es una Faucet muy limpia que me gusta por ese motivo. Porque no hay que hacer short links ni nos están bombardeando todo el día con publicidades y bans. De acuerdo. Por lo tanto, vamos a esperar ahora un poco. Y vamos a verificar en Faucet Hub como realmente sí que nos están pagando todas estas monedas en el tiempo que nos indican. Si venimos al resumen de Faucet Hub. Aquí podemos en el buscador poner el nombre de la Faucet. Y vemos como efectivamente nos está pagando todas estas monedas en el tiempo que nos indicaban. Por ejemplo, DOGE es cada 5 minutos. Aquí vemos que hace 5 minutos cuando le puse a funcionar me pagaron 427.000 Satoshis. Y ya pasaron 5 minutos y me han pagado otros 427.000. Por lo tanto, ya veis que es muy sencilla de utilizar. Y que efectivamente nos pagan el rango de Satoshis que nos indica en el tiempo estipulado. Aspecto negativo y aspecto positivo que le veo a esta Faucet. El positivo es que una vez lo ponemos a funcionar, no tiene un límite de tiempo. Esto quiere decir que nada más resolver el CAPTCHA y ponerla a funcionar, en principio, si la dejamos abierta muchas horas, nos va a estar haciendo estos reclamos. No es como otras que, por ejemplo, haces una tarea y te dan 2 horas de reclamos, 5 horas, 24 horas. En esta lo pones a funcionar y en teoría el tiempo es ilimitado. El aspecto que le veo negativo es que la he estado probando durante varias horas seguidas y es cierto que llegado en algún momento se queda bloqueada. Por lo tanto, no es una Faucet para dejar, por ejemplo, 24 horas seguidas funcionando, pero sí que es una Faucet para tener funcionando mientras estáis haciendo algo en el ordenador. Y de vez en cuando, simplemente lo que tenéis que hacer es ir a la pestaña y aquí, si veis este mensaje, quiere decir que está funcionando bien. Pero hay a veces que os va a poner que no se ha podido hacer el envío por cualquier motivo o si simplemente vais a Faucet Hub y veis que no se están pagando en el tiempo estipulado, aquí ya os dice que si encontráis algún error simplemente le dais a este link de aquí o actualizáis manualmente en vuestro navegador y simplemente con actualizar no hay que hacer de nuevo el captcha, ya os va a estar enviando las criptomonedas de nuevo. Por lo tanto, es negativo en el sentido de que no la podemos dejar mucho tiempo y olvidarnos, pero es cómodo ya que simplemente volvemos a la pestaña, actualizamos y ya vuelve a reclamar automáticamente. Por último, comentar dos cosas más sobre esta Faucet. La primera de todas es que, si vamos a la página principal, vemos que ya va funcionando un total de 201 días. Por lo tanto, considero que ya es una buena cantidad de días para considerarla fiable. Y por último, comentar el funcionamiento del sistema de referidos. Cada criptomoneda va a tener su propio enlace. Para obtener ese enlace, lo único que tenéis que hacer es ir a la página de reclamos. Por ejemplo, vamos ahora mismo a la de Tron. Y aquí abajo ya os sale el link que tenéis que copiar para pasárselo a vuestros referidos. Os pagarán un 16% adicional a sus reclamos. Aquí, por ejemplo, yo también he entrado con un enlace de referido. A mí me han pagado, en este caso, 23.652 Satoshis. Y aquí ya vemos cómo a mi referido, a mayores de lo mío, le han pagado a él 3.942. Y esto es todo por hoy. Como veis, es una faucet muy sencilla de utilizar, muy limpia, muy intuitiva. Y por ese mismo motivo, me gusta. Durante estos días voy a estar trayendo varios vídeos, analizando otras autofaucets y alguna plataforma que me gustan bastante. La verdad es que pagan bastante bien. Por lo tanto, os animo a que os suscribáis al canal para poder estar al tanto de estos vídeos y de las próximas novedades. También, si os gusta el contenido, agradecería que abajo le digáis un me gusta. Ya sabéis que cualquier comentario yo os lo respondo. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chau. 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 Chau.